hola qué tal mis queridísimos leo maravillosos energías para ti bueno brillas 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 sigues brillando sigues energetizada sigues energetizado se están presentando energías poderosas contigo de vibraciones máximas de vibraciones espectaculares definitivamente debemos de tener cambios positivos así como en muchas ocasiones vimos que hay energías de enfermedades energías de contagios energías pues hoy hay energías totalmente positivas maravillosas en donde tú vas a realizar todo aquello que tú quieras y es el momento hoy en estos días en estos meses de decretos decretos importantes positivos y maravillosos va a haber muchos documentos a favor de todas las personas mundialmente va a haber mucho dinero en abundancia va a haber un amor muy pasional cambios enormes que vas a dejar bueno vas a dejar que lleguen energías totalmente vibracionales pero en un alto grado en donde seres maravillosos pues yo digo que un poquito más arriba vienen directamente contigo así de que tus decretos deben de ser positivos en abundancia que es lo que quieres para ti lo debes de detectar lo debes de proyectar lo debes de decretar para que así se den las cosas haciendo cosas positivas tú decretas en uno y se te regresan 100 porque todas las energías están positivas lo principal que debemos de hacer es el agradecimiento dar gracias por un día más de vida dar gracias porque seguimos en este mundo terrenal dar gracias totalmente porque estamos procesando estamos escuchando estamos dialogando estamos abriendo energías nuevas y novedosas definitivamente con la energía del yo soy vas a decretar todo aquello que tú quieres y con esa brillantez intelectual que tienes pues todo se te va a dar por añadidura piensa escríbelo canalízalo y pues adelante te recuerdo que es una tirada generalizada en donde pues realmente todo aquello que no te llame la atención déjalo que fluye en el universo que se vaya y todo aquel aquel cosa que escuchas que te haga clic en tu pensamiento en tu corazón tómala procésala llévala a cabo de la mejor manera con tu mejor energía y es el momento de agradecerte por tus suscribirte por tus suscripciones y para seguir creciendo juntos en esta energía de poder con los ángeles arcángeles me encantaron tus comentarios leo me encantaron tus citas me encantaron tus like me encantó todo gracias 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 por estas suscripciones tan hermosas y pues es el momento de hablarle a los ángeles arcángeles seres de luz que vengan para transmitir con todos mis leos este proceso maravilloso que te corresponde vamos a llevar todo con mucho corazón con mucha paz todo positivo todo energético todo maravilloso pues yo raquel te mando todas mis vibraciones y te mando con todo mi corazón energías positivas para que sigas brillando con tanto poder y tantas cosas definitivamente pues vamos a elegir y vamos a ver qué nos aspectan estas cartitas tan bonitas pues sí se ven preciosas se ven hermosas y vamos a ver qué procesamos definitivamente estás en una posición de abundancia estás en un proceso de conocimientos nuevos porque quieres evolucionar estás muy consciente de la evolución que está llegando ahorita en estas energías vibracionales que se van a continuar y van a continuar y yo quiero que tú seas de estos seres leo y leoncitas que suban las energías hasta una quinta dimensión no te quedes atrapado no te quedes atrapada en energía sin evolución sin abundancia en el enojo en el rencor en la ira esas energías no te corresponden por eso te están mandando inmediatamente abundancia en lo espiritual abundancia de dinero abundancia de trabajo abundancia de salud abundancia con un equilibrio de perfección extraordinario y te dan un equilibrio entre un yin yun yang te dan la compañía generosa de ángeles arcángeles y seres de luz me encanta esta carta porque la abundancia se te está dando a manos llenas en algunos leo y en otras está llegando con muchísima fuerza definitivamente ángeles están totalmente que no te van a abandonar ni hoy ni nunca te regalan un diamante de todos los colores de los ángeles arcángeles para que puedas procesar y tu proceso angelical cada vez es más elevado porque simple y sencillamente por ser leo todas las decisiones que vayas tomando en tu caminar hay energías bastante fuertes y no van a durar un día ni dos vienen energías totalmente de cambio para ayudar a todos los seres humanos la vestidura que tú traes en blanco es lo que te hacen procesar pasos maravillosos pero tampoco en esta carta está sola ni está solo ángeles arcángeles seres de luz extraordinario te acompañan en ambas cartas y te están dando diamantes con todo el colorido maravilloso que te corresponde mucha energía para comenzar voy a hacer para acá un poquito estas cartitas aunque si las vas a seguir viendo las vas a seguir observando definitivamente pues si leo está brillando tanto y está en esta fuerza fuerza tan vibracional debes de aprovechar tú vas a seguir brillando durante muchos 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 meses más y no lo pierdas no pierdas esta situación no pierdas las energías positivas que llegan ni mucho menos te enganches o te ancles a situaciones malas que te hagan estar enojada enojado con ira con coraje con depresión con sentimientos y resentimientos todo eso te hace daño leo todo eso te provoca enfermedades para qué quieres energías malas bótalas sácalas sacudelas y vamos a ver qué nos dice esta maravilla de tirada pues estás aspectando perfectamente bien porque si si te estás elevando hay una elevación totalmente en todos mis leos con tus decretos que son únicos y poderosos tus procesos pues son como resplandecer llenarte de luz dorada estar en un éxito total estar en una abundancia maravillosa y si vas a tomar esa decisión de poder me encanta esta carta porque hay mucha salud hay mucho equilibrio y lo que es el rededor de la imagen de esta personita pues es cuando dios nos cubre en su totalidad la energía poderosa de dios la energía poderosa del universo esa inteligencia universal y nos acompañan ángeles arcángeles seres de luz muy fuerte esta carta es una de las principales para que tú estés en este florecimiento de muchísima muchísima energía me te has liberado y vibras muy alto y con muy buenas conexiones con los ángeles arcángeles y seres de luz que están contigo tú estás tomando decisiones verdaderamente inteligentes porque todo tu procesar de tu trabajo de tu vida diaria definitivamente te ayudas en acompañarte con ángeles arcángeles seres de luz que te están dando esta este florecimiento de inicio para que tú sigas procesos energéticos en tu caminar definitivamente que sí guau de bonito mira nada más mucho trabajo pero muy bueno muy bien serán remunerado organizas tus tiempos tus espacios estás subiendo niveles energéticos de bastante claridad y fluyes con mucha pero mucha felicidad la claridad es para ayudar a otras personas que lo estás haciendo que lo estás llevando a cabo esta flor que resurge así estás tú dando este valor esta fuerza a tu persona a tus pensamientos a tus decretos con un gran valor pero lo que más me encanta que floreces en lugares demasiado feos áridos que no tienen ni siquiera de dónde procesar y la única que fluye el único que fluye leo con esta luz maravillosa del universo divino que dice sí donde tú decretes leo leona donde tú decretes ahí se te van a dar las cosas por añadidura por eso es tan importante esta carta tan maravillosa porque todo el procesar es de la luz dorada de dios y estás procesando en una salud totalmente maravillosa así de que pues vamos a organizar con tu tiempo situaciones energéticas pero con mucho valor y tienes el valor de salir adelante y floreces con esta luz extraordinaria que no te la da nadie más que la luz de dios definitivamente muy fuerte esa cartita porque te da la confianza te del arranque te de el impulso para que sigas caminando con valores increíbles que solamente están en leo aseguras tu trabajo firme aseguras cambios de humor bastante fuertes el decirte que asegures estos cambios de humor es para que tú decretes que cada vez toda energía de enojo de ira de coraje se salga de ti y entonces vas a estar segura con cambios verdaderamente de gozo de felicidad de alegría de prosperidad todo en positivo presta mucha atención a esta situación te regalan un equilibrio de perfección del yin y del yang esta culebra si se alcanza a ver se está mordiendo ella sola es cuando tú estás finiquitando situaciones y vas a ir dejando situaciones que no te conviene vas a empezar a dejar situaciones porque hay algo en ti en este momento que te hizo reflexionar hay algo en ti que te hizo cambiar definitivamente hay un equilibrio de perfección y te vuelven a dar en el yin y el yang te vuelven a dar el yin y el yang en procesos de día procesos de noche lo más interesante es que te dan un diamante para que proceses ese diamante contigo y con todos los demás es sumamente importante saber cómo se mueven estos diamantes cómo se mueven estas luces es sumamente importante aprender así de que todo vas a cambiar con mucha firmeza con mucho control con mucha integración y te vuelven a decir aquí no te enojes definitivamente no te enojes te estás pues más bien te has afrontado en algunas personitas que pues te sacan de tu lugar de tu espacio de tu equilibrio pero sales triunfadora sales triunfador así de que no hagas mucho caso a estos procesos si aquí te están diciendo cuidado con el humor con el carácter debes de entrar a un equilibrio de perfección y aquí dicen calma calma porque todo lo que tú decretes tanto en lo positivo como en la fuerza definitivamente sales triunfadora sales triunfador así de que no hagamos caso a personas que nos quieren hacer daño gira sobre tu pie y aléjate inmediatamente dando bendiciones a todos aunque no les guste pero vamos a dar bendiciones para que tú sigas procesando esta situación y cuando sales de ese pues situaciones feas fluye mi mejor consejo es que siempre sigas fluyendo tu trabajo lo vas a pedir tu trabajo lo vas a reafirmar tienes comienzos maravillosos con buenos trabajos con buena fluidez y con dinero que se te está dando en estos esfuerzos que tú estás haciendo de tu trabajo por eso te regalan esta fluidez porque el arcángel metatron el arcángel gabriel están totalmente contigo fluyendo en tus decretos recuerda que decretar ahora en muchos meses es la parte más importante para tus cambios quieres que todo te llegue pues vamos a hacer esta fluidez tan hermosa tan fuerte que te están enviando y definitivamente está a tus pies el mundo entero grandes energías para todos y para ti esto es mundial esta energía está entrando con mucha fuerza moviendo el sol moviendo la luna moviendo planetas están en un cuadro de tauro van a entrar a escorpión pero todas las situaciones energéticas van a estar muy bien aspectadas con todos mis leos maravillosos así de que se retiran cosas que no son verdaderas eso sí lo vas a notar mucho aquí entras a la integración pero en este momento en donde te estás dando cuenta de las energías mundiales que están más bien universales que están entrando ahorita con tanta fuerza hay cosas dentro de tus decretos positivos empiezas a hacer como separación pero no eres tú son los ángeles maravillosos que te están dando la luz del universo divino que te está procesando y pues de verdad retiran cosas que no van a ser verdaderas para ti te vas a sorprender llámense personas, llámense trabajo, llámense situaciones, llámense amistades, lo que sea pero sí te vas a sorprender muchísimo con cosas que no son verdaderas y los seres maravillosos te lo van a decir no te sirve no te funciona te lo quitamos los ángeles están haciendo cambios pero para ti especialmente para ti por esa energía de poder que tienes y definitivamente avanza con tus decretos wow de bonito así eres por dentro así eres todos los seres humanos tenemos esta luz el físico queda por fuera y la luz maravillosa está adentro decretos que son y que debes de hacer y que debes de fluir decretos, decretos importantes para reafirmar y llenarte de energías positivas cuáles son los decretos más importantes yo soy qué eres tú, decrétalo dices cosas positivas con el yo soy y tu vida totalmente tiene un cambio poderoso maravilloso, energético, lleno de poder cuando tú estás diciendo el yo soy mira nada más, qué carta tan hermosa entra una armonía en ti de perfección se vuelven a manifestar nuevamente el arcángel metatrón con la inteligencia, las intuiciones, premoniciones cosas excelentes que están llegando contigo y el arcángel Gabriel te va a hacer hablar todo lo que tengas que decir para procesar definitivamente no dudes en lo que haces hay energías de fuerza directamente para ti ahorita estás en un alto grado vibracional con Dios claro que en el diario vivir muchas ocasiones encuentras caídas te vuelves a levantar pero no son tan fuertes vas a procesar cambios maravillosos pero sales una triunfadora sales un triunfador decretando en el hoy por hoy ahora se tiene que dar como tú lo estás diciendo en este momento de tu vida hazlo y verás que todo empieza a fluir todo empieza a cambiar y ahora con la luna ahora con el universo llena de confianza lleno de confianza decreta todos los decretos son tuyos y de nadie más recuerda que lo que tú digas lo que tú haces nadie tiene derecho sobre de ti sino tú misma y solamente la luz del universo divino que está contigo pues vamos te están echando muchas porras te están diciendo muchas cosas hermosas fluye crece vibra camina haz decretos positivos definitivamente con esa fuerza y cuando tú estás en esta armonía estás fluyendo en esta pues confianza del universo pues aparece la luz de Dios aquí la luz de Dios esta representación es el creador pero la luz de Dios es energía y que te da esa energía que te la está brindando en ti en tu cuerpo en tu ser fuertemente definitivamente te dice la luz del universo divino eres tan importante para mí mi Leo hombres y mujeres de Leo y yo quiero que aprendas amarte primero tú porque tienes un gran corazón para dar todo te va a venir bien pero lo más importante lo que debes de hacer y lo que debes de fusionar en este momento es una luz que llega contigo todo va a estar bien en lo laboral en el dinero en tu vida en lo personal en todo así de que hoy por hoy tienes que decir yo me amo con toda la luz maravillosa de nuestro Padre Dios yo me amo yo soy luz yo soy maravillosa yo soy maravilloso y tienes que estar platicando contigo con tu yo interno y yo sé que tienen ese poder esa fuerza energética tan grande que si han escuchado pensamientos de respuesta positivos porque cuando los ángeles hablan cuando la luz del universo habla a una persona habla en forma de pensamientos totalmente buenos decreta yo soy luz de Dios y la luz de Dios está dentro de mí wow de bonito esto es fuerte vamos a decretar vamos a hacerlo vamos a fluir definitivamente vuela vuela mis amados Leo vuela Leo que nadie te detenga que no detengan tu proceder que no detengan tu trabajo tu vida tu familia tu nada vas a tener mucha ayuda de la familia vas a tener mucha ayuda de seres queridos llega mucha luz con claridad y lo vas a volver a sentir esa luz esa vibración maravillosa que barbaridad toda la tirada te están diciendo que tan importante eres en la luz de Dios wow de bonito esto está muy fuerte vas a tener mucha felicidad y vas a observar situaciones y yo quiero que vueles que estés observando todo lo que tú quieras porque aquí el águila vuela pero está checando absolutamente todo en su entorno así es como yo quiero que te van a dar esta luz vas a continuar con esta luz y vas a empezar a observar que vas a observar me encantaría que me dijeras porque mándame tus comentarios para saber cuáles son tus procesos energéticos y te siguen diciendo abre tus alas y vuela definitivamente fíjate puro es camina vuela procesa actúa con firmeza todo te está fluyendo deja atrás energías totalmente negativas déjalas no te convienen para nada para nada para nada para nada y ahora abre tus alas a volar a volar aquí vuelas pero estás al pendiente de todo aquí abres tus alas pero recibes una información maravillosa gloriosa única de nuestro ser nuestro padre por medio de ángeles arcángeles y seres celestiales así de que te están diciendo mucho y se manifestaron dos cartas juntitas de abrir tus alas y de seguir volando caminando vamos abre tus alas vuela camina avanza fluye fluye mis amados y amadas leo vamos esto es tu momento y dentro de lo que tú estás pensando en ti pues sí hay personitas que tienen a su persona especial pero sueñan todavía con un amor verdadero anhelas con todo tu corazón un buen amor porque pues hay algunos leos que pues no fluyen con su personita que tienen no fluyen porque pues no vibran en altas frecuencias como tú y muchas veces llega esa desilusión a bajo grado alto grado pero lo sientes y pues ahí es donde tú tienes límites y a ti no te gusta tener límites a ti te gusta caminar a ti no te gusta que nadie te atore que no te digan qué es lo que tienes que hacer y más sin en cambio guarda silencio basta es el momento de que sigas adelante definitivamente y vas a proyectar ¿cómo proyectamos? con tus decretos ¿quieres que te valoren? ¿quieres ser tú valorada por ti misma o por ti mismo? si no es así vuela camina tú debes de decretar qué quieres cómo quieres cuándo lo quieres decreta en el ahora acompáñate verdaderamente pues de cosas maravillosas y ¿qué vienen? vienen celebraciones porque tú te vas a sentir muy plena te vas a sentir muy pleno y aquí te están manifestando en una sola carta transmutación energías de tu corazón de equilibrio y energías de amor que te van a llevar a lo que tú estás decretando quieres decretar un nuevo amor hazlo quieres decretar cambios de tu compañera o de tu compañero hazlo no puedes haz una cita inmediatamente para que todo tu hogar tu proceso tu compañera tu compañero tu familia cambien porque tienes la fuerza tienes el poder tienes estas maravillas y vamos decreta cuando decretas debe de ser en el ahora cuando decretas debe de ser positivo cuando decretas siempre acompáñate con decretos y también acompáñate con gente totalmente alegre positiva acompáñate de esta gente valiosa que está en tu entorno que está realmente contigo cuando tú haces todos estos procesos con decretos entonces vas a entrar a una plenitud cuando tú entras en una plenitud vuelves a vibrar en las más altas frecuencias en el amor de Dios tus vibraciones comienzan a elevarse y das siempre mucho das tiempo das todo pues es el momento de recibir libera energías deja ir lo que no es tuyo deja ir lo que te limita llega todo para ti amate a ti misma amate a ti mismo para que entres esta plenitud de un infinito porque son un octágono acompañada de ángeles arcángeles y seres de luz hay esta carta me encanta wow de bonito ahora sí mis amados y mis amadas Leo haz lo que quieras porque otros Leo pues realmente pues vive contigo hay situaciones iguales hay personitas que están libres pero va a llegar una nueva energía contigo que si te va a favorecer a todo lo que tu tirada te está proyectando así de que mi hermosa mi precioso camina como quieras pero procesa energías totalmente positivas maravillosas que solamente tú lo puedes hacer por tu energía de valor definitivamente viene éxito con dinero con trabajo estás llamando a la prosperidad se te ofrecen excelentes trabajos suerte con estos cambios maravillosos nuevos comienzos que muchos Leo no todos van a empezar a realizar en forma positiva en el amor en el trabajo en el dinero y vas a fluir a fluir a fluir y debes de seguir adelante con este éxito agradeciendo de antemano antes de que lleguen y ángeles arcángeles y seres de luz te dan ofrecimientos nuevos deja todas tus cargas emocionales y camina con tus ángeles porque tú vas a estar fuertemente en este momento y los ángeles te van a acompañar en su totalidad y este personaje tan hermoso eres tú definitivamente te dan energías positivas y te ayudan a caminar más inteligencia de lo que tienes más amor de lo que tienes más prosperidad de lo que tienes todo te lo están dando en grande decir que todo está cubierto con la luz de Dios a diario te fortalece decreta yo soy luz yo soy fuerza yo soy energía divina yo soy prosperidad yo soy sabiduría yo soy abundancia y yo acepto ser el único para Dios es hermoso estas situaciones que te están llegando mucha energía para volar pues definitivamente no te vayas del video sin antes haberte suscrito para poder seguir creciendo juntos vamos a procesarlo y todo aquel que quiera una cita ingresa directamente a mi whatsapp signo de más 52 333 8420955 y vamos haz tu cita para tener estos cambios energéticos bastante positivos te recuerdo los viernes 6 de la tarde en el en vivo del oráculo de Raquel el título es conociéndonos donde los ángeles te dicen todo lo que tú preguntas martes 6 de la tarde gotitas de sabiduría donde tú eres el ser más importante y hay cambios energéticos de bienestar de salud para ti pues como siempre te digo te veo a la próxima bye